Si nunca has visto Dragon Ball, no eres digno para ver este video. Cierra YouTube. Vete. Vamos, vete. Hoy, 8 de marzo de 2024, nos enteramos del fallecimiento del gran Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball. Todavía recuerdo cuando toda la universidad se ponía en pausa a las 5 de la tarde y todos corríamos al kiosco a ver Dragon Ball Z. Recuerdo cuando en grupo pagábamos 50 céntimos para ver los capítulos de Dragon Ball que aún no habían llegado a la tele. No sé de dónde un señor traía esos capítulos en japonés y subtitulados al español. Entonces todo el barrio se corría a la voz y en su sala no cabía ni una aguja por la cantidad de niños y adolescentes que estábamos con la boca abierta viendo a Mayunia gigante en el torneo de las artes marciales. De eso han pasado ya 25 años. Muchos años después con mi hijo veía Dragon Ball y le decía, levanta tus manos para la Genkidama insecto. O también me ponía a jugar con el Dragon Ball en la Switch. Lo que más me quedó grabado de Goku es que todos los rivales que en un momento fueron más fuertes que él con el tiempo terminaron ampliamente superados por Goku. Era increíble y me enseñó que los retos que hoy me parecen imposibles de superar serán muy sencillos en el futuro si no dejo de esforzarme. Y esa lección la mantengo hasta hoy y me ha ayudado a alcanzar todo lo que he alcanzado. Así que en este video quiero contarte las 6 lecciones que aprendí de Goku y que se aplican a la programación y a la vida misma. Porque estás en Editing y tú sabes que en español nadie explica mejor. Primera lección, diviértete. Goku disfruta pelear, incluso cuando pierde. Por ejemplo, luego de derrotar a Majin Buu, él desea que reencarne en una persona buena para seguir peleando y aumentando su poder. Pero es que ¿quién quisiera reencarnar a un rival tan poderoso, sobre todo después de haber sufrido tanto para vencerlo? Cuando se enfrenta la primera vez con Vegeta sucede algo similar. Goku termina en el hospital malherido, pero aún así deja que Vegeta se vaya para poder pelear contra él una vez más. Le encanta tanto pelear a Goku que contrató a un asesino profesional, Hit, para que lo mate y así medir su poder. Y por si fuera poco se enfrenta a un dios, Bills, que lo vence con un solo dedo y aún así está feliz de pelear con él. Sin contar que inició un torneo entre varios universos solo para medirse con otros peleadores. Pero no hay que omitir un detalle muy importante. A Goku le encanta pelear, así pierda. Porque es muy fácil disfrutar de algo en lo que siempre ganas, en lo que eres el mejor y en lo que no tienes rival. Así cualquiera. Lo difícil es seguir viviendo tu pasión cuando las cosas no salen como esperabas. Así que disfruta lo que haces, incluso cuando las cosas no salgan bien, incluso cuando te quieres dar de cabezazos contra la pared porque el código no funciona, o cuando sientes que no puedes ir a la par con todas las tecnologías que van saliendo, o cuando crees que todos los demás son mejores que tú. Haz una pausa y recuerda que esto es lo que amas y que los retos te hacen más fuerte. Lección número 2. Practica. ¿Te has dado cuenta que Goku pasa más tiempo entrenando que peleando? Por eso entró en la habitación del tiempo antes de enfrentarse a Cell. Por eso usaba peso extra en su ropa y en sus botas e incluso entrenaba con mayor gravedad. Así que si ni Goku se atreve a enfrentarse a un rival sin entrenar, ¿por qué tú crees que con solo tomar un curso y no practicar ya estás listo? ¿Porque te da un certificado? ¿Porque un bootcamp te mintió? ¿Cuántas horas entrenas? ¿Al día o a la semana? Si no lo estás haciendo, ¿cómo esperas subir de nivel? ¿Cómo vas a convertirte en un gran profesional? ¿Cómo vas a estar listo para el combate? Dice una frase muy famosa que la suerte es la intersección entre la oportunidad y la preparación. Si estás preparado para el combate, un nuevo proyecto, una entrevista de trabajo, un nuevo cliente, vas a ser como los gatos, vas a caer de pie sin importar el reto que te lance tu carrera. Así que sea cual sea tu combate, entrena mucho. No te confíes tan solo en lo que ya sabes. Si tomas un curso de natación y nunca te metiste al agua, no sabes nadar aunque tengas un certificado en tu pared. Tienes que practicar todos los días hasta dominar la técnica. Al igual que Goku, que entrenaba y entrenaba y seguía entrenando hasta dominar perfectamente sus técnicas. Él nunca decía, ok, ya entiendo la teoría del Kaioken, con eso me basta. ¿Te das cuenta lo tonto que suena? El entrenamiento es tan importante que incluso Videl, que es humana y no Saiyajin, consiguió volar. Pero se frustró mucho para lograrlo porque pensó que no era capaz. Incluso vio como Goten lo consiguió casi sin esfuerzo. Estaba frustrada y quería rendirse, pero siguió, siguió y siguió hasta conseguirlo. ¿Cuántas veces tú te has sentido como Videl pensando que esto no es lo tuyo, que no sirve para programar y que deberías rendirte y dedicarte a otra cosa? Tercera lección, no te detengas. Una de las cosas que más me llamaron la atención de Goku es que, pese a ser derrotado varias veces, él se volvía más fuerte y superaba a los rivales que antes lo habían vencido. Un ejemplo es Yamcha. Al inicio de la serie, Yamcha vence a Goku. Y es gracioso porque Yamcha se convirtió en un meme por lo débil que es. Luego Tenshinhan vence a Goku y parece invencible, pero finalmente Goku lo derrota. Y así podemos seguir. Picoro, Vegeta, Freezer, etc. ¿Te imaginas qué habría pasado con la serie si luego de ser derrotado por Yamcha, Goku se rendía? Todo hubiera terminado en ese momento. Así que te pregunto, ¿cuál fue tu Yamcha? ¿Cuál fue ese problema en la programación que te parecía imposible de resolver, pero que ahora te da risa de lo fácil que es? O quizás ahora mismo estás enfrentando a tu Yamcha y crees que no eres capaz de vencerlo. Créeme, en un tiempo vas a contar riéndote cómo te complicabas por algo tan fácil. Por ejemplo, mi Yamcha en la programación fueron los ciclos. Sí, los ciclos. Sobre todo cuando un ciclo iba dentro de otro ciclo, me daba vueltas la cabeza. No entendía que el for, que el más más, que el menos menos. Uy, y ahora me da risa. Hay otro detalle interesante con no detenerse y es que después de estar al borde de la muerte, los Saiyajin se hacen mucho más poderosos. Y eso aplica a todos nosotros, aunque no seamos Saiyajines. Porque cada vez que estamos frente a un reto que parece que supera nuestras capacidades, se ponen a prueba todos nuestros recursos físicos y mentales. Y ese reto nos hace mucho más fuertes. Así que recuerda, los retos llegan a tu vida para hacerte más fuerte, no para destruirte. Así que cada vez que viene un reto a tu vida es para hacerte más fuerte, no para destruirte. Cuarta lección, sea un eterno aprendiz. A pesar del gran poder que alcanza y de todas las técnicas que domina, Goku siempre permanece humilde en búsqueda no solo de rivales más fuertes, sino de mayor conocimiento. Tiene claro que para ser el mejor no basta solamente con entrenar, sino también aprender cosas nuevas que lo conviertan en un mejor guerrero. Durante la serie, Goku tiene varios maestros y cada uno de ellos le enseña cosas nuevas. Por ejemplo, Roshi le enseña el Kamehameha. Karin le enseña a sentir el Ki. Kami-sama le enseña a controlar su energía. Kyo-sama le enseña a la Genki-Dama y el Kaioken. Y hasta Whis que le enseña el Ultra Instinto. Goku entiende la importancia de aprender cosas nuevas. Y Vegeta también. Por eso ambos hacen la limpieza para Whis para que éste los entrene. Ahora piensa en esto. Sin esta hambre de conocimiento que tenía Goku, ¿crees que habría alcanzado un nivel tan alto? Cada maestro no solo tiene el conocimiento, también tiene la experiencia, las heridas de guerra, las horas de vuelo acumuladas en años y condensadas en unos cuantos consejos que le pueden ahorrar al aprendiz los años de prueba y error por los que pasó su maestro. Siempre hay algo nuevo que aprender. Siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Siempre hay alguien que te puede enseñar algo que aún no conoces. Así que sé humilde y busca buenos maestros. Como en Adetim. Porque somos la escuela online más obsesionada con la calidad de los cursos. En otros lugares están más preocupados por los likes y el marketing que por enseñarte bien. Y por eso te encuentras con cursos desactualizados o profesores que te dejan con más dudas que al inicio. Si te ha pasado, venga Adetim. Puedes ver gratis las primeras clases de cualquiera de nuestros cursos y descubrir por ti mismo porque en español nadie explica mejor. Quinta lección. Apóyate en tus compañeros. Porque no puedes hacer todo solo. Ni siquiera Goku puede. Por eso, aunque es uno de los guerreros más fuertes del universo, sabe cuándo pedir ayuda. Y tú lo sabes porque has levantado tus manos para darle un poco de tu energía. No te hagas. Yo también lo he hecho. Otro ejemplo es que para enfrentarse a Majin Buu le pide a Vegeta que hagan la fusión porque él solo no puede derrotarlo. Y tuvo que rogarle porque Vegeta es muy orgulloso y no quería fusionarse. En la programación sucede algo similar. Existen personas que son buenas a nivel técnico, que dominan las tecnologías pero se aíslan, son soberbios y aconsejan a todo el mundo que no hagan amigos en el trabajo. Quien te dice eso es un imbécil. Hacer amigos es hacer contactos. La vida los va a llevar por diferentes caminos, a diferentes empresas o a diferentes proyectos, pero seguirán ayudándose mutuamente. Si la vida fuera un videojuego, los contactos serían un atajo. Uno de los errores más comunes de los programadores, sobre todo de los novatos, es no pedir ayuda. Creerse héroes y querer hacer todo por cuenta propia es una forma de no crecer profesionalmente, porque nadie puede hacerlo todo solo. Los grandes logros se consiguen en equipo. Así que pide ayuda cuando la necesites. Y tú también ayuda cada vez que puedas. Recuerda que hasta el orgulloso Freezer hizo equipo con Goku para vencer a Jiren. Sexta lección y última. Domine el ultra instinto. En el torneo de la fuerza en Dragon Ball Super, Goku alcanza su nivel máximo, el ultra instinto, que consiste en poner tu mente en blanco y que el cuerpo por sí solo reaccione ante el combate. Y aunque Whis les explica a Vegeta y a Goku esta técnica, les dice que es muy difícil de dominar. Entonces, ¿existe algo parecido al ultra instinto para los programadores? Sí, por supuesto. En 1990, el psicólogo Mihaly Shitsen Mihaly publicó su libro Fluir, una psicología de la felicidad, en el que a partir de numerosos estudios alrededor de todo el mundo durante 12 años, junto con otros profesionales, llegó a la conclusión de que la felicidad no está en el descanso, sino en el trabajo, en lo que él llama experiencia óptima o estado de flujo. Este estado se alcanza cuando te conectas completamente con la tarea que estás realizando, cuando alcanzas un grado tan alto de concentración que te desconectas del mundo exterior. No sientes el paso del tiempo, no sientes hambre y sientes que en un día has avanzado lo de una semana o lo de un mes. Te ha pasado. Estoy seguro que te ha pasado, aunque sea una vez. Este es el ultra instinto del mundo real. Y al igual que en Dragon Ball, no puede enseñarse, puede describirse, puede explicarse cómo funciona, pero tú debes dominarlo a través de la práctica constante. Así que, ¿cuándo fue la última vez que sentiste el ultra instinto? Recuerda qué sentiste, qué te motivó, qué tareas estabas haciendo. Intenta revivir en tu mente lo que sentiste ese día. Y de esa forma, poco a poco, lograrás dominar el ultra instinto y te convertirás en un programador de un nivel sobrehumano. Te lo aseguro. Seguramente habrá muchas más lecciones que nos enseñó Akira Toriyama a través de Goku. Así que escribe en los comentarios todas las que crees que me he olvidado. Y si este video te gustó, suscríbete y activa las notificaciones porque subimos videos todas las semanas. Además, ve corriendo a ed.team para que puedas estudiar programación e inteligencia artificial con las mejores explicaciones en español. Y si no pensabas que Goku te podía enseñar a programar, hoy lo aprendiste en ed.team.